México, México, 27 de julio llegó por fin la fecha, por fin los puertorriqueños llegan a México, pero antes los puertorriqueños dándonos no es buena vida, ¿saben por qué? Porque así nos gusta relajarnos, dando nuestras copitas de vino, la piña colada que tanto nos gusta, no como ustedes mexicanos, pobrecitos, benditos, ay que lo que hacen es recoger semillas y latas todo el día, para unos míseros pesitos, ay que pena me da, ¿saben qué? Cuando yo llegue allá, yo les enseño la buena vida, pero hey, hey, no es fácil, tienen que sufrir un poquito, y eso es el mensaje que le llega a Steve Payne, a Eterno, a Angélico, a Jack Evans, hey, no vamos a jugar, vamos en serio porque somos campeones. Eso es así, ahora es que la cosa está buena, los campeones de la IGWA directamente a México, y es este próximo 27 de julio, donde el sensacional Carlito y Mr. San Juan Tomidialo van a hacer actos de presencia en la AAA, para enfrentarnos a Jack Evans, Angélico, Eterno, que eternamente va a ser la pela, mira, Eterno, Eterno, Eterna va a ser la pela que te voy a dar en esa cara, y a Steve Payne, que también va a recibir, Payne, 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 mucho dolor. Ustedes no se cansan, ustedes no están cansados de que los puertorriqueños los bofeteemos, los barramos el piso con ustedes, miren, esto se ha demostrado desde el boxeo, mi gente, y este próximo 27 no va a ser la excepción, vamos con una cosa en mente, vamos preparados, vamos listos, y obviamente vamos a darle caché a su compañía, como lo puede hacer Mr. San Juan Tomidialo, y el negro más bello que ha parido madre, el sensacional Carlito. Esta gente de México no se crema.